Nos encontramos precisamente en la carretera RN23 que conduce del municipio de Alanchito a Zabá. Estamos precisamente sobre el puente Aguán, estamos observando nosotros cómo está aumentando el caudal de este río y también cómo está bajando mucho lo que está arrastrando troncos, basura. Estamos observando que este río, con el pasar del tiempo, está aumentando su caudal. Estamos completamente en vivo, ahorita hay un tráfico lento en este sector. Estamos observando cómo, nosotros vamos a llevarles las imágenes, cómo está aumentando el caudal de río sobre el puente Aguán en la carretera que conduce de Alanchito a Zabá. Estamos precisamente con el camarógrafo de Arío Valle. Observamos cómo este río está aumentando y se está saliendo por los costados. Ya empieza a salirse por acá. Hay una silla de una propiedad donde también hay muchos ganaderos que tienen su ganado, que lo pastorean. Vamos a ver cómo están haciendo ellos en este momento porque también ellos están sacando de la vega su ganado porque se puede ver afectado por las inundaciones. Observamos nosotros cómo se encuentra el caudal aumentando de a poco. Vemos allá cómo está arrastrando este río, la basura, troncos de árboles. Vemos que ya el caudal que normalmente se tenía, se ha salido en su totalidad hacia los costados. Se está expandiendo este río. Tráfico lento, podemos observar, solitario. Se encuentra hasta estos momentos el camino. Nosotros estamos llevándoles el monitoreo de la actualización de este huracán ETA en el municipio de Lanchito. Vemos cómo el río Uchapa hasta estos momentos está aumentando su caudal. En el municipio de Lanchito, el río Uchapa y el Uchapa han aumentado su caudal, pero hasta estos momentos hay posibilidades de solo crecida. No va a haber interrupción de paso a excepción de la plancha que sí está interrumpida porque ya el agua sobrepasó la plancha en el río Uchapa, sector que conduce de Lanchito al Juncal. Observamos nosotros cómo este río se siente el estruendo aquí en el puente. Compañeros, en estudios principales, le vamos a estar llevando la actualidad de la noticia. Vamos a ver, amigo, usted anda por acá. ¿Usted encargado de pastorear el ganado? Venga, vamos a ver, vamos a hablar con el amigo. Ahí vamos a ver, amigo. ¿Desde dónde viene, me dice? Vamos a ver, ¿de dónde viene? Yo vivo aquí en Lanchito, pero vengo de ver la propiedad que tenemos acá en la cooperativa y realmente está inundado todo. ¿En qué sector tiene usted su propiedad? La cooperativa Pimienta, delante de la empacadora. Más acá de la empacadora Méndez, ya vengo ahorita, no pude entrar allá, pero está llenito todo. Una pérdida total. ¿De esos cultivos? Sí. ¿A qué se dedica usted, amigo? Tenemos plátano. ¿Plátano? ¿En su totalidad está perdiendo los cultivos de plátano? Viera, como está ahí directamente, pues se perdió todo porque está lleno, no pude entrar allá ahorita. ¿Cuántas manzanas aproximadamente pierde? Tenemos nosotros, es un grupo, una cooperativa, tenemos ahí aproximadamente solo de plata, tenemos unas 10 manzanas. ¿Se pierde en su totalidad o va? Sí, porque mire, puede observar usted cómo está el río, allá y allá es más parejo, ¿verdad? Entonces todo está. ¿Se ha metido más el río, ya está abarcando allá las propiedades? Es lamentable, mira, todo lo que se ha perdido, maíz, que se ha perdido todo. También, ¿a qué se dedican ustedes como cooperativa? Nosotros tenemos maíz, maíz y plátano. ¿Se perdió en su totalidad estos dos cultivos de maíz y plátano? Todo eso está, está cabalaje arriba. ¿No hay nadie que esté por allá con problemas, alguna propiedad? No, ahí deteníamos nosotros, pues los compañeros viven acá en la ciudad, ¿verdad? Otros en Chaparral y gracias a Dios, pues lo que se ha perdido es el cultivo, el alimento que llevamos para nuestras casas, ¿verdad? Muy triste ver esa situación. Claro que sí, estamos fracasados ahorita, pero ¿qué vamos a hacer con la naturaleza, verdad? Dios sabrá qué va a hacer con nosotros de aquí para allá. Bueno, muchas gracias, ¿su nombre? René Moreno. Bueno, muchas gracias, don René Moreno. Nosotros precisamente desde el puente sobre el río Juan, estamos nosotros llevándole esta impresión, ya escucharon al amigo, que ellos pierden como cooperativa sus cultivos, ellos pierden sus cultivos de plátano y maíz. Ya ustedes lo pudieron escuchar, la cooperativa, con mucho esfuerzo, tal vez sacando hasta préstamos para financiar sus cultivos, hoy los pierden. Así que nosotros con este breve informe, con el auxilio en cámara de Darío Valle, soy Nahón Gutiérrez para Noticias Canal 23.